Yo creo que fue un contacto fructífero por ambos lados, por parte de los autores y escritores catalanes, que además en el caso de Chartres y de Narcisouillet coincidieron con ella en París, viajaron a París y ella les hizo un poco de cicerón en la ciudad, los llevó al estudio de los Goncourt, les puso en contacto con Albert Sabin, con el traductor de La Papayona, que también había traducido la cuestión palpitante al francés. O sea, les introdujo, diríamos, en el mundo cultural francés, que ella conocía muy bien, porque, repito, viajaba cada año una temporada a París, vivía una temporada en París. Y, por otro lado, para ella también fue muy importante el reconocimiento que se le tuvo siempre en Cataluña, que ella consideraba que era lo más europeo. Incluso a veces habla de cuestiones que, diríamos, no son estrictamente ni literarias ni estéticas, de cuestiones, diríamos, entre comillas, más domésticas o femeninas, de cuestiones de moda, como, por ejemplo, la afición que tenía doña Emilia a los encajes, a los sombreros, pues en la correspondencia de ayer, por ejemplo, hay una carta en la que ella le dice que va a venir a Barcelona y que tiene ganas de comprarse una mantilla de encaje, que le debería recomendar un buen textil catalán, una buena empresa de textil catalán, para poder llegar a comprarse esa mantilla. Las joyas, los orfebres catalanes, ella los tenía en una alta consideración. Y, bueno, cosas, diríamos, que se salen del estricto marco de lo que es la cultura. También habla de la cocina, ¿no?, del queso del mató de monja, diríamos que es un queso blando, con la forma del seno de una mujer. Es decir, que doña Emilia no es un personaje acotable, fácilmente acotable, se sale de los límites de lo que entendemos por un intelectual o por un personaje cultivado en el sentido literario en el siglo XIX.